que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaríamos hablando sobre larry hernández y kenyon tiberos así es amigos pues el día de hoy estuvo compartiendo diferentes vídeos en tiktok y también en su instagram oficial en el cual pues llama bastante la atención porque esta es la primera vez que larry hernández y kenyon tiberos muestran un poquito más a la bebé recién nacida dalsari así es amigos también estuvo respondiendo algunos algunas preguntas que le estuvieron preguntando que si cuál fue el nombre que le pusieron definitivamente a la bebé y pues se llama dalsari estuvo respondiendo diferentes preguntas así que vamos a mostrarles ¿cuántos días tiene la bebé mi amor? ¿cuántos días tiene? ¿se duro vaslo? sí ¿cuántos días tiene? soy tu paparazzi hola le pusimos dalsari a la bebé ¿verdad mi amor? fue un hombre que escogió valet dalsari dalsari es su nombre porque mami la está cambiando la popo adiós gracias ¿quieres saludar a quién? a Mónica a Mónica Mónica ella es Bebechi y te manda saludos hola Mónica dile hola Mónica muchas bendiciones bendiciones Dios te bendiga bendiga bye adiós Bebechi tengo tres cosas para ti tengo una mona una Barbie tengo un chingazo bien fuerte y tengo un beso ¿cuál de las tres prefieres? un beso no prefirió ni la mona ni la Barbie el chingazo yo tampoco lo quiero pero un beso prefirió te amo eh y bueno amigos como pudimos ver el video que les puse anteriormente pues se miró un poquito más la bebé dalsari obviamente la cara aún todos no la muestran pero ya mostraron un poquito más sobre ella también respondieron cuál fue el nombre definitivo que le dejaron a la bebé recién nacida ahí como pudimos ver en el video pues respondió que se llama dalsari y también tiene su cuenta de instagram ya hecha y pues más que todo manejada por Larry Kenia pero bueno ustedes que opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós y y